Salgo de una multinacional de trabajar 20 años y quiero hacer un emprendimiento, quería hacer yo misma, no quiero trabajarle más a nadie, quería emprender algo. Un día, conozco las velas, me invitan a comprar un regalo para llevar a otro país y me llevan donde están las velas. Me encantaron y la señora ya no daba más cursos, dijo, ya no doy más cursos. Le supliqué y me dijo, bueno, voy a hacer una excepción con usted, es la última. Y fui la última, de verdad, porque de sus 500 alumnas que tuvo, soy la última la que prevalece con ella. Después decidí irme a otro país, empecé a dar cursos y crecí, iba creciendo, creciendo, sigo creciendo con ellas. Que busco, que donde ella llegue, que tenga la luz, que agrade. Y también busco que los olores impregnen la casa, la oficina, que les alegre el espíritu, el alma, porque eso hace la gente cuando, me dice, ay, qué rico huele. Eso me encanta, eso busco. Y me inspiro en la naturaleza, en los colores de la madre naturaleza, los olores, los olores siempre son, flores de naranjo, limoncillo, olores frescos. Sueño que llegue a todo Colombia, a todo mi país y también fuera de mi país, que siga creciendo y que mucha gente las conozca. Tuve un caso de una niña, ella cosía y yo la enrutaba a hacer su emprendimiento. Lo último que le faltaba era la cámara de comercio y no quería. Yo le decía, mami, si no tienes cámara de comercio, no tienes, es como si estuvieras en el mercado sin cédula de ciudadanía. Ya está, ya tiene cuatro máquinas, está cosiendo y está muy contenta con la cámara de comercio. La verdad, muy apoyada con la cámara. Yo no me canso de mirar todas las oportunidades que tenemos en el Cauca para crecer y para sacar emprendimientos buenísimos. Y hay muchísimo por hacer, muchísimo.